¿Cómo has estado avanzando en tus metas? Hola, soy Víctor Toscano. Te felicito por seguir en esta lucha diaria que hacemos por mejorarnos a nosotros mismos. Sé que es un camino difícil, pero estoy feliz de que continúes conmigo en cada uno de estos videos que te inspiran a lograr tus metas día con día. Casi todos quieren realizar su evaluación de metas a fin de año y es muy válido que realices tu análisis en estas fechas, pero lo ideal es que hagas tu evaluación de manera periódica para que logres mantener el rumbo correcto. De cualquier modo, si tú quieres lograr tus metas, va a ser muy importante que primero evalúes tu avance real siguiendo los pasos que voy a compartir contigo en este video. Evaluar tus metas es un punto de revisión donde debes hacer una pausa en el camino para reorganizar tus recursos y poder enfocarlos nuevamente de la manera más eficiente. ¿Y por qué es importante evaluar tus metas? Un avión para llegar del punto A al punto B, aun cuando ya tiene planeado su vuelo, necesita hacer ajustes durante el camino, porque pueden venir diferentes elementos, como vientos en contra, turbulencia y tormentas. Por eso necesita reajustar su altitud, su velocidad y su rumbo para poder llegar a su destino final. Del mismo modo, tú no debes alarmarte si te tienes que desviar, si vienen problemas u obstáculos que tengas que vencer en el transcurso del camino para llegar a tu meta. Solo debes de tener muy claro dónde debes de aterrizar para alcanzar con éxito tus objetivos. Y dado que no vas a iniciar y terminar con los mismos ajustes, deberás evaluar tus metas periódicamente. Esto es de manera semanal, trimestral y semestral. Tal vez te suene un poco complicado, pero no te preocupes. Para evaluar cómo has avanzado en tus metas, solo tienes que escribir de manera sincera tu respuesta a las siguientes cuatro preguntas clave. Número 1. ¿Te propusiste metas? Número 2. ¿Escribiste las metas que te propusiste? Número 3. ¿Elegiste con prioridad tus metas? Número 4. ¿Les pusiste una fecha límite? Si contestaste muchas veces que sí, es muy probable que hayas logrado metas significativas. Y si respondiste varias veces que no, es muy probable que no hayas avanzado mucho. Por eso es importante que hagas este punto de revisión, donde puedes hacer esta pausa en el camino que te permita reorganizar todos tus recursos y enfocarlos nuevamente de la manera más eficiente. ¿Y cómo lo vas a hacer? En primer lugar, siéntete satisfecho por lo que sí lograste. Y en segundo lugar, dale un cierre a lo que no lograste e identifica el por qué. Tal vez lo más importante es que te preguntes en este momento qué aprendiste de lo que no lograste y de todo este proceso. Este análisis te servirá de preparación para el siguiente video, donde te vamos a compartir los pasos que debes de seguir para establecer tus metas de la manera correcta a partir de ahora. Empezar a preparar tus metas sin hacer primero una evaluación correcta de lo que aprendiste, te puede llevar en la dirección equivocada. Por eso te recomiendo que ahora mismo hagas clic en el enlace de técnicashablarenpublico.com-evaluación que encontrarás aquí en la descripción de este video, donde podrás elegir entre imprimir el PDF con esta serie de preguntas o responderlas de manera interactiva en la página. Así podrás compartir con nosotros tus propias experiencias que nos pueden enriquecer a todos. Mi nombre es Víctor Toscano. Bueno, recuerda que al evaluar tu avance y compartir tus errores y tus aciertos, si lo haces de manera auténtica, tú te puedes convertir en una inspiración para que otras personas tomen acción. Para reorganizarlos y poder enfocarlos de una manera más eficiente. Gracias. Gracias.